Hoy les traemos un film que quizás sea odiado para los que la conozcan, pero a mí personalmente me detuvo bastante, y hablamos de A Sabob Sobelow. ¿Perteneciente a la gama fanfurash? Sí, ya sé que esto parece más el listado de fanfurash. Nos narra cómo una arqueóloga se dedica a buscar la existencia de la piedra filosofal alrededor del mundo. Su travesía la lleva a ella y a su equipo a las catacumbas de París, donde deberán sobrevivir los círculos del infierno si plenan llegar al mítico tesoro. ¿Quién nunca se emocionó viendo una película de Indiana Jones de niño? Yo realmente adoro las películas de travesías a través de pistas, muy al estilo Dan Brown, y creo que justo si debería describir esta película, sería mezclando la bruja de Blair con la divina comedia y el toque de travesía de Dan Brown. He de admitir que quizá para algunos sea risible, lo cual ya es peligroso para decir si la consideramos una película de terror. Yo cuando la vi por primera vez, debo admitir que no me dio miedo, quizá un poco de tensión en ocasiones, pero no terror. En cambio, y algo que sí les puedo asegurar en piedra, es que en ningún momento me aburrió. Es muy entretenida, y no en el sentido de comedia, sino en el sentido de que las situaciones, la ambientación, las tomas son demasiado creativas y demasiado dinámicas, aprovechando muy bien el uso de Fonfourage. Grabada genuinamente en las catacumbas de París, As a Bob Sobelow es una reinterpretación de la histórica novela de Dante Alighieri de la divina comedia, con un inteligente uso de cámara para modernizar los nueve círculos del infierno, y uno de los finales visualmente más creativos que haya visto. Es cierto que peca de fantasiosa y algunas veces efectos visuales que dejan a desear. No estoy diciendo que sea la mejor de su género, y como dije, tampoco sea quizás la más aterradora, pero creo que sabe usar excelentemente los elementos con los que cuenta, y entregar una de las películas Fonfourage más sólidas. Y es por eso que creo que se merecía estar en este listado. Y tú, si ya la viste, ¿qué te pareció? Te leemos en los comentarios, y si tienes una gran recomendación de terror, no dudes en dejarla aquí abajo. Esperamos te haya agradado este bebé video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Esto nos ayuda a seguir sacando videos. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watchtower.